¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de 2 en la ciudad a través del Instagram Live de The Clinic. Ya estamos transmitiendo en vivo con todos ustedes que son como siempre protagonistas de este programa de conversación, que tienen como leitmotiv hablar con grandes creadores, artistas, personajes y personas ligadas al mundo de la cultura de nuestro país. En este caso, hoy vamos a hablar con uno de los cineastas más prolíficos de nuestro país. Hoy día vive hace algún tiempo ya en Ciudad de México. De hecho, está en semana de estreno acá en la Ciudad de México porque acaba de presentar su película El Castigo. Nada más ni nada menos que en la Cineteca Nacional, un espacio reservado, yo diría, para los grandes. Es un lugar precioso en donde Matías V se estrenó hace muy poquito. Su película El Castigo, que ha sido premiadísima a nivel internacional, se ha paseado por los mejores festivales del mundo y ha obtenido un montón de premios. De hecho, si ustedes ven el afiche de la película, en donde suelen ponerse la cantidad de premios que tiene una cinta, ya no caben. Ya no caben más la cantidad de premios que ha obtenido esta película. Vamos a hablar de su vida y de su obra también. De La Vida de los Peces, de Sábado, de Lo Bueno de Llorar, La Vida de los Peces, que a todo esto ganó el año 2010 el premio Goya, la mejor película iberoamericana. Así es que lo vamos a contactar de inmediato para saber cómo le está yendo en esta semana de estrenos, ¿no? Ahí está. Invitando en este momento a Matías Vise para que se sume a la transmisión para conversar con él, por supuesto. Ahí está. Hola. Hola Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Todo bien aquí, feliz. Qué bueno. Me alegro. Bueno, hay formas de vivir una semana de estreno. Al menos le contaba a todas las personas que nos acompañan que estás de estreno acá en Ciudad de México, en donde vivías hace algún tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Y claro, hay personas que lo viven de manera muy espontánea, orgánica, disfrutan los estrenos. Hay muchos creadores que dicen que es como parir un hijo, digamos, ¿no? A propósito, lo que cuesta hacer una película, en este caso, en particular. ¿Cómo te va con ese tema de hacer la promoción de tu obra, que es poner en un formato de entrevista, de conversación, algo que suele fluir como un espacio creativo? ¿Cómo te va con el tema de la promoción de todo eso? Mira, hay de todo, la verdad. Pero en general es muy bonito porque uno recibe mucho de vuelta. Muchas veces uno cree que uno va a los conversatorios, a entregar, y finalmente recibí de vuelta. Y eso es súper bonito porque finalmente es como, todo lo que hay de los premios, más allá de los premios físicos, físicos, es súper bonito como que alguien te diga, o sea, me pasó con el castigo, como, son los textos que yo no me atrevo a decir, por ejemplo, los que dice la madre, ¿cachai? Y sí, pero a veces es como que cuando la película no le va bien y sale de cartelera, entonces, chuta, llevo tanto tiempo en esto y quiero que la vea gente, y de repente la gente no la vio, pero nada, yo ya estoy como... Curado de espanto. Curado de espanto, sí. Solamente lo disfruto y todo lo que sea, bienvenido, ¿cachai? Sí, bueno, les contaba también que, bueno, hay estado en Semana de Promo Full, te hemos escuchado en algunas radios por ahí, te he escuchado, de hecho, casualmente, en una radio que escucho mucho, en Radio Chilango, te escuché ahí en una entrevista, te he leído en algunas cosas escritas también, se está destacando mucho la calidad de la película, lo premiada que ha sido alrededor del mundo, en el circuito de festivales. Vamos a recorrer en esta conversación tu vida y obra, digamos, pero quiero que partamos por el castigo, ya que es lo último y es lo que nos convoca, de alguna manera, ¿no? La película que tuve la posibilidad de ver justamente en su estreno acá en la Ciudad de México, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Y que a mí me sorprendió, me sorprendió tanto por el arrojo técnico, del cual vamos a hablar sin duda, pero un arrojo técnico que tiene un correlato en el argumento y en la emoción que querían conseguir los actores, a propósito de este plano secuencia, ¿no? Ya la gente más o menos sabe, no es la primera película en la que indaga en el mismo tecnicismo, ya vamos a hablar de eso, ¿qué te pasa con el plano secuencia? Pero quiero que contéis cómo fue hacer esta película, como en términos técnicos, sin ser demasiado técnico, qué es lo que significó en términos de equipo, porque meter un plano secuencia, una secuencia sin cortes, digamos, 80 minutos, aparece como una tarea titánica. Sí. Mira, es bastante cercano al teatro, en cuanto a la preparación, ¿cachai? Es una, casi que ensayamos una obra en el fondo, lo loco acá es que los técnicos estamos dentro de la obra, en general está como esta separación, que están los actores a un lado y los técnicos en otro, acá los técnicos estamos dentro de esa obra, por ende, dentro del ensayo, dentro de la planta de movimiento, entonces, para que la gente que no sabe, bueno, en planos secuencia es decir que la cámara empieza a grabar, como tú dijiste, y no corta hasta el final, así, real, sin trucos ni nada, y en el fondo, claro, yo lo quise hacer por dos cosas, primero una razón como actoral, como decía, como se hermana con el teatro, los actores pueden vivir el proceso completo, y podemos llegar a un final muy emotivo, donde ellos vienen cargados dramáticamente, que a mí en general me encanta como preparar mis películas, incluso las que no son en planos secuencias, como una obra de teatro. O sea, en general, sí, ensayo mucho tiempo, los actores saben los textos de memoria, mucho tiempo antes, vamos como corrigiendo cositas, probando, improvisando en los ensayos, descubriendo cosas, ¿cachai? Y por otro lado, para esta película, sentía que el plano secuencia, que en este caso no es una cosa como una cámara muy virtuosa, ni nada, simplemente es una cámara muy simple, que siga a los personajes, porque yo como que quería desaparecer lo más posible como director, o como la maquinaria del cine, aquí no hay música incidental, el hecho de que no hayan cortes, además, como que lo vamos viviendo en un proceso completo, y me parecía que era en el fondo, o sea, que la película, o que esta historia, se convertía en una mejor película si yo la contaba de esa manera. Esa fue, finalmente, la razón para hacerla así. Ajá, sí, pero, y en términos técnicos, porque yo leí algunas notas por ahí, en que, como tú bien dices, ustedes están de alguna manera dentro, casi al lado de la acción, digamos, de la película, y se ponían como una cuncuna, porque contemos que esta es una película que narra la historia de un matrimonio, que es un matrimonio pequeño, que comete un exabrupto con su madre, cuando va manejando, la mamá se enoja en un camino muy rural, en un bosque, y deja al niño como a modo de escarmiento, uno o dos minutos solo en la orilla del camino, digamos, y el niño desaparece en un momento, ¿no? Y todo esto, el tema de la búsqueda, la angustia de la búsqueda, que se traspasa muy bien también, ocurre con ustedes ahí, porque tienen que estar todos ahí, porque no hay ningún corte, no hay instrucciones para los actores entre escena y escena, nada, entonces, estaban como una cuncuna. Sí, mira, mira, para que... Hasta los actores, ¿no? ¿Cómo era eso? Mira, para que te hagáis una idea, arrancábamos la película, en el fondo, con Antonia Manejando, Antonia Segers, Néstor Cantillana de Copiloto, atrás iba, en el asiento de atrás iba yo, Gabriel Díaz, que es el camarógrafo director de fotografía, al lado iba la persona que hacía el foco, en la maleta del auto iba el sonidista, y una persona que hacía el diafragma, porque la luz iba cambiando todo el tiempo, entonces había que hacer el diafragma inalámbrico, y el foco también inalámbrico. Y así arrancábamos, arrancábamos todos encima del auto, o sea, dentro del auto, viste que la película empieza en el auto, son las vueltas, ya, y cuando nos bajamos del auto todos, así como podemos, detrás de los actores, se suman a esta cuncuna, o sea, todos estos que te dije, estos cinco, en el fondo somos, y se suma otro sonidista, con un boom, con una caña, y se suma la asistente de dirección. Y esa es como la cuncuna que vamos, o sea, somos siete en el fondo, los que vamos detrás de los actores, y al nosotros meternos al bosque, por ejemplo, ya estoy contando como menquino, entra un equipo de arte al auto, y decora el auto, porque nosotros ya, como que el auto no lo vemos unos segundos, y ahí entra un equipo de arte que arma la cartera, las cosas de la maleta, porque el auto estaba ocupándolo a full, entonces, y ese equipo de arte después, nada, corre a perderse, y ya se esconde en el bosque, y así ya nos vamos de corrido hasta el final de la película, y sí, las cosas de la gente de dirección van con una radio, y un poco coordinando, bueno, ahora que la policía se ponga en la posición, ahora vamos a buscar al niño, no sé, como ciertas cositas, pero está todo súper 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 ensayado, yo primero lo ensayé en Santiago, en el parque Maguida, me fui para allá, pusimos dos autos, como simulando que fuera una carretera, porque yo quería que los actores pudieran gritar, y pudieran como vivir el bosque de alguna manera, y yo ya conocía el bosque, ya había estado bastantes veces, había como hecho toda una planta de movimiento, entonces los pobres como que les dibujaba, como mira, acá en el suelo hay unas cuestiones de agua, acá vamos a atravesar, como que les hacía como el panama, de lo que no íbamos a encontrar, y ahí estuvimos una semana en el parque Maguida, primero sellando las escenas por separado, o sea, no sé, sellábamos diez páginas, después de otro, así, y un día en el Maguida, hicimos una toma completa de la película, ya, entera, entera, para ver qué pasaba, para ver cómo la sentíamos, y ahí, para que además todos, o sea, esta toma completa era con todo, o sea, con el foco, con el sonido, con todo, con esta cunita, como si tú, que se va respondiendo detrás de la cámara, de repente la cámara corre, y todos tienen que correr para atrás, cachay, estaba todo súper organizado, y después ya, nos fuimos dos semanas al bosque, al bosque de Quillín, ahí en el lago Ranco, un bosque increíble, y ahí, hicimos una primera semana, en que volvimos, como atrás, o sea, volvimos, ok, ensayamos diez páginas de nuevo, estas otras diez, como, vamos fijando, fijando cosas, yo ya tenía una coreografía súper armada, en el fondo, o sea, aquí vaya a buscar hasta, hasta este punto, aquí nos devolvemos por acá, acá corremos, acá pasa esto, y después de esa semana de ensayo, hicimos como una, una primera toma, en el fondo, que fue nuestra toma uno, y ahí cada día, en el fondo, íbamos haciendo distintas tomas, y lo que hacíamos, que descargábamos el, la película, muy rápido, y yo, con Rodrigo Saquel, con mi montajista, montajista de una película, que no voy a cortar, que el pobre además se llevó, o sea, no tenía crédito de montajista, y iba a hacer dos cortes, el de inicio, y el de final, y ya, pero fue increíble, que él estuviera, porque en el fondo, veíamos esa toma, ¿cachai? en esa noche, porque terminábamos de grabar, o sea, hacíamos la toma, que además, era una por día, porque como la película sucedía, al amanecer, solamente podemos hacer una toma, ok, la descargamos muy rápido, me voy yo con Rodrigo a la cabaña, la vemos, tomamos muchos apuntes, y yo les decía a los actores, ya, mañana en la mañana, llevo como con correcciones, obviamente no me aguantaba, como en la mitad de la noche, como, golpeando la cabaña, así, vomitándole, y los hueones también, esperándome, ¿cachai? ya, ya, y qué conexión, y todo, pero podían ser 30, o sea, como, desde, este texto no va, porque en una película normal, si hay un texto, que no te está funcionando, tú cortás el plano, no más, directo, directo, salís de la escena, vais al plano del otro actor, ¿cachai? acá no, el actor tenía que no decirlo, realmente, ¿cachai? entonces había que estar como súper agudo, había que hacer como un viaje al futuro, como, ¿qué voy a querer cortar después? ¿qué voy a querer editar o cambiar? y yo llegaba con esas, no sé, 30 indicaciones a la Antonia, 30 indicaciones a Ernesto, otras para la cámara, otras para la Cata Savera, o sea, sí, muchas, y al día siguiente, vamos de nuevo, ¿cachai? y esas, esas nueve amas, que eran realmente unos cracks, porque luego, las clavaban, todas, o sea, sí, y cada día, de nuevo, otras 30 veces distintas, mira, lo que te dije ayer, mejor no, ¿cachai? vamos para atrás, entonces la película iba como ganando en ritmo, iba ganando en profundidad, recuerdo que en la, como en la toma 3, mi productor, el avión solar, que estaba en Alemania, yo lo llamo y le digo, tenemos película, ¿cachai? al menos tenemos una, esta locura se va a lograr, digamos, esta está buena, esta no, ya hay una que puede ser la película, ¿cachai? y después seguimos obviamente haciendo tomas, teníamos 7 planificadas, y me acuerdo que en la toma 6, yo estaba como, está saliendo bien, está saliendo bien, y ella afilaría como, por favor, que nadie se caiga, que no se caiga la batería, que no quede ninguna cagada, porque está demasiado buena, es como cuando, va a ir a una obra de teatro, y los actores te dicen, hoy día fue la, hoy día salió todo bien, ¿cachai? y nos empezó a pasar eso, entonces yo como, bueno, esta es la toma, esta es la toma, está increíble, está increíble, y bueno, finalmente, al día siguiente, o sea, como que llegué sin indicaciones ese día, ¿cachai? como obviamente tenemos una más, la vamos a hacer, sigamos explorando, veamos qué pasa también, ¿cachai? porque como que arrancaba este viaje, y era como, bueno, no sabemos cómo vamos a terminar, era muy loco, porque a pesar de que estuviera todo, como ultra planificado, yo también quería, y eso me acuerdo, lo hablé con los actores, yo le decía a la Antonia, por ejemplo, le decía, quiero que busquemos a Lucas, de verdad, o sea, no como mover una rama, y, oye Lucas, no, como hasta que lo sintáis, ¿cachai? sentir la búsqueda, y la angustia de la búsqueda, exacto, pero de verdad, y es muy bonito, porque la Antonia me la devuelve, y me dice, ok, pero al final, tú tenías escrito en el guión, que yo lloro, y toda esta cosa como emocionante, y me dice, bueno, y si no pasa, es como, claro, dentro de esta regla está abierto, claro, vamos a hacerlo de verdad, y si no llegáis a eso, la Antonia lo puede actuar, ¿cachai? puede hacer, yo era para acá, puede hacer todo, pero en el fondo, el acuerdo un poco que hicimos es, hagámoslo de verdad, pero claro, yo necesito como director, que lleguemos a ese final emotivo, potente, entonces, trabajemos hacia atrás, para que efectivamente lleguemos a eso, ¿cachai? ¿Cómo es la relación? ¿Qué pasa con Néstor? ¿Cómo se están mirando en el momento del final? ¿Cachai? ¿Qué pasa con la policía? Como todo eso, eso para llegar a esa construcción, con esa intensidad dramática, que para mí era súper importante, porque a partir de ahí, entendís todo para atrás, y entendís la película con el final, entonces. Y entendís todo lo no dicho, también lo no declarado por la película, ¿no? Que es increíble, que es lo que se logra, no vamos a contar el final, ni la carga dramática que tiene ese cierre, que es notable, que realmente, porque finalmente se cumplió lo que tú esperabas, que se cumpliera, que los actores, en este film, en este film, lograran albergar esa cantidad de emociones deportadas, no vamos a contar, porque tienen que ver las películas, pero la verdad es que las actuaciones, claro, parecen que no son actuaciones, ¿cachai? Eso es lo que logra, como yo sentía que esa era una pareja, de personas que habían tenido un hijo, que no lo estaban actuando, ¿cachai? Y eso se logra a propósito de lo que tú, de lo que tú contabas, y ya lo había hecho esto con Sábado, ¿no? Sí. El primer ejercicio, una de tus primeras películas, ya varios, ¿cómo sentiste la diferencia entre ese ejercicio, desde el punto de vista técnico, y también de lo conseguido emocionalmente, y este último? Sí, fue muy bonito, volver a hacer un programa de secuencia, 20 años después, o sea, en el fondo me demoré 20 años, en encontrar una historia, porque siempre quise volver a hacer una secuencia, pero me demoré 20 años, como te decía antes, encontrarnos una historia, que contada nunca no sé cuándo sea, sea una mejor película, y no simplemente sea como un desafío técnico, porque sí, a veces se me ocurría algo, decía, bueno, que la cámara haga esto, y me decía, no, en el fondo tiene que estar al servicio de la historia, y para mí fue fundamental, o sea, en un punto se hermanan bastante las películas, bueno, Gabriel Díaz, que es el director de fotografía de Sábado, también del castigo, la Victoria Seges, también está en Sábado, en el fondo, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo, bueno, unos cabros jugando a hacer películas, por el desafío, por lo que estamos disfrutando, y al mismo tiempo, también han pasado 20 años, entonces, claro, y hay otra profundidad, otra vida, también, que ha pasado, entonces, siento que, de alguna manera, el castigo, y por eso estoy súper orgulloso, porque siento que hermana dos cosas, como este espíritu joven, de hacer películas, y todo, y todo lo que había pasando, en otras películas, en la vida de las peces, en la memoria del agua, como la profundidad, a la que he llegado con las otras películas. Claro, y lo prolífico, ya vamos a hablar de eso, de lo complejo, de sacar películas, de manera tan seguida, y prácticamente, con una independencia admirable, ya vamos a hablar de industria, también, pero quería hablar de algo, que está súper presente, en tus películas, que yo creo que es un sello tuyo, muy particular, y que tiene que ver con, con la intimidad, ¿no? Tus películas, en general, abordan, o a parejas, o a personas, que están en una relación, de cercanía, de, bueno, de intimidad, que, de alguna manera, llegan a un momento, en que se tienen que decir, aquello que no se dice, ¿no? Aquello que está velado, que está prohibido, porque es incorrecto, porque, porque no va de acorde, a los tiempos que corren, porque puede que vean una relación, que ambos añoran, y quieren, y te quería preguntar, por eso, de la intimidad, ¿sabes? Porque está presente, en la vida de los peces, en lo bueno de llorar, en la memoria del agua, bueno, en la cama, para qué decir, en todas tus películas, está el rollo de la intimidad, y de la pareja, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué hay ahí, en ese espacio, que te seduce, en ese espacio, de lo no dicho, de lo no declarado, en una pareja? Sí. ¿Qué onda? Sí, me interesa mucho, me interesa sobre todo, como, aislar, esos momentos, para poder, como, meterse de cabeza, o sea, contar como el corazón de la historia, ¿cachai? Todas mis películas podrían, o sea, el castigo podría haber empezado, con la pareja, preparando el viaje, la memoria del agua, podría haber empezado antes de que se muera el niño, o sea, todas tienen un antes, y un después también, y yo me concentro, como, en esta hora y media, o en lo que yo siento que es como el corazón de la historia, no sé por qué, creo por poder, por poder entrar como en profundidad, y sacar un poco lo accesorio, ¿cachai? Y en ese sentido, las relaciones de pareja, a mí me parecen como, interesantísimas, como desde todo punto de vista, ¿cachai? Y, y nada, como, creo que al aislar un solo tema, en el fondo, puedo como, entrar en profundidad, ¿cachai? Y en el caso de La Cama, o sea, el enamoramiento, por así decirlo, en La Cama, ¿cachai? Son esos últimos, quizás, además mis películas son, en general, y esto está mal que yo lo diga, pero son quizás los últimos 20 minutos, de mis películas, es más todavía el corazón, ¿cachai? Antes viene como una, claro, es la película, en el fondo, los últimos 20 minutos del castigo, los últimos 20 minutos de La Cama, de La Vía de los Peces, ¿para qué decir? ¿cachai? Como, esos, esos, es finalmente como, como esos momentos, que a mí me parecen que, que, que finalmente son, son la vida, y aquí respondo un poco a tu pregunta, ¿cachai? Como que creo que, que, que esos momentos tan especiales, tan particulares, eh, la vida en un segundo, o sea, hay como, frases, frases medias hechas, ¿cachai? Pero, pero sí creo que es así, que esos momentos terminan siendo la vida, ¿cachai? Sí, sí, yo, yo mientras veía el castigo, y veía ese momento final, que es, que es salvaje, y es brutal, que vela una pareja, me preguntaba, y esto no es para, para entrar en intimidades personales y todo, pero, pero, pero si tú eres una persona, en tus relaciones, como, 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 eres como de las personas que, que, que va a esas conversaciones, como, no sé si tranqui, pero, pero, pero como, con conciencia, y ya, si hay que hablar de esto, vamos a esto, y, ¿cómo vivís tú, esos momentos, como ser humano? Porque yo, yo creo que de algún lugar vienes. Sí, y bueno, con esas honduras, ¿cachai? Con, primero, con 20 años de terapia, desde los 21, hasta, más de 20 años, hasta ahora, 23 años de terapia, ¿cachai? Casi continua, siempre. Claro. Y también, me encanta escuchar, ¿cachai? Creo que, creo que soy mejor para, escuchar que para hablar, me, me pasa mucho, y es muy loco que gente me cuenta cosas, y que, de alguna manera, de alguna manera, yo también las provoco, ¿cachai? Como, porque me, porque me abro yo, también, ¿cachai? Para, para poder recibir, y también porque siento que si uno, tenía ese tipo de conexiones, como que ya las relaciones, pasan a otro nivel de profundidad, ¿cachai? Y, y eso puede pasar con un desconocido, o con alguien que conociste media hora, pero entraste, y, y de repente, estás ahí hablando algo ultra heavy, ultra profundo, con una persona que conociste una fiesta, y te pegaste una conversa de 10 minutos, pero, 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 terminaste hablando de que fue torturado, y, y como que, y, y, y de alguna manera, no como por una maldad, ni nada, pero llegaste como al punto, y al, y al dolor heavy, ¿cachai? Profundo. Profundo, y eso, no sé, como que me, me gusta, no por el hecho como de, morboso, como de saberlo, sino como que se me da, ¿cachai? Claro. Llego a esas, a esas conversaciones, Juan. Oye, Matías dice, ¿por qué te viniste a México? ¿Qué, qué, qué viniste a buscar acá, a México? Y, y si es que lo hay encontrado también, o quizás estáis abierto para ir para otro lugar, ¿tú eras una persona de moverte como en general, hay vivido en muchas partes del mundo en tu vida, o esta es la primera aventura, así como, ya, filo, quemo las naves y me voy? Sí, eh, bueno, he vivido, no he vivido tan largo, sí, había estado seis meses en Barcelona, cuando hice lo bueno de llorar, estuve también seis meses en Berlín, cuando estaba escribiendo La Memoria del Agua, estuve en Dominicana también una vez, alto tiempo, cuando hice una película ya, eh, y bueno, y todos los viajes de los, de los festivales, que eso es como que no han parado, desde, 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 desde sábado, en el fondo, pero, pero siento que, que tenía muchas ganas, como de, de abrir mi carrera, de tener, como nuevos desafíos, o sea, estoy muy feliz con todo lo que, lo que he hecho en Chile, con todo lo que hago en Chile, tengo ganas de seguir filmando en Chile, obviamente, también, pero también tengo ganas, como de, de tener nuevos desafíos, como creo harto en, en no siempre estar en el espacio cómodo, claro, ¿cachai? como en la zona de confort, y eso, y eso quiere decir, como quizás, ir a otro país, trabajar con otros actores, hacer, quizás, también, yo siempre he hecho las películas, que, que yo he, he querido, ¿cachai? Entonces, también, quizás, también estar abierto a hacer películas, que vengan de afuera, que sean ideas de otros, obviamente, también quiero seguir haciendo mis películas, y en ese sentido, México, además de una, de que está mi, mi pareja acá, ¿cachai? como que también una, una relación familiar, pero era una súper oportunidad, para eso, como para desafiarme, y, y entrar como a, a experimentar, y a probar otras cosas, también tengo muchas ganas de hacer cosas en España, ¿cachai? también me gustaría hacer cosas en Estados Unidos, quiero obviamente seguir filmando en Chile, ¿cachai? como que estoy súper, súper abierto a, a lo que te decía, como a, a moverse del, del lugar de confort, ¿cachai? ¿Y México era lo que pensaba que era? Porque claro, yo imagino que, el relato que hay, para los artistas, y, y creadores en México, particularmente para músicos, hasta, qué sé yo, es como, el tamaño del mercado, y las oportunidades, están a la vuelta de la esquina, y si le pegáis el palo al gato, se lo pegáis en serio, y te forrá, y qué sé yo, hay mucha, mitología, respecto a lo que es México, ¿hay encontrado eso? ¿Es así, de alguna manera, o tiene sus bemoles también? Es que yo creo que, que el tema de las películas, yo, yo lo conozco bastante, son lentas, ¿cachai? Como que yo ya vengo bastante de vuelta, como con, cómo se hacen las películas, como, cómo son los procesos, pero yo sí he visto que es un país de oportunidades, o sea, yo tengo varios proyectos avanzando, en México, tengo otros proyectos también avanzando en España, y, y, y bueno, nosotros tuvimos, eh, estuvimos un par de años acá, después tuvimos Puerto Escondido, en la pandemia, después nos fuimos a Chile, y estuvimos dos años, y ahora ya, como hace un año, más o menos, creo que tú, no sé si tuviste por esa fecha, pero bueno, más o menos por ahí, eh, que ya me vine, ok, vamos a, a ver qué se puede hacer allá, ¿cachai? Porque antes, los otros viajes que yo había venido, estaba siempre como preparando, o estaba preparando mensajes privados, o estaba preparando el castigo, y ahora fue como, bueno, voy a, a abrirme, y a preparar proyectos para hacer en México, y sí, lo que yo he visto, es que efectivamente, es un lugar, con muchas oportunidades, eh, con, con mucha inspiración también, o sea, el, el caminar por la calle, los olores, ¿cachai? los, los sonidos, eh, y en ese sentido, para mí es súper, sí, es súper inspirador, además. Sí, te lo planteo, básicamente porque, porque tú has logrado, eh, algo que, que es increíble, que tiene que ver con cierta independencia, ¿no? Eh, para poder, para poder filmar, y para poder hacer tus películas, hoy día, me imagino que estáis al tanto, está súper en boga, la conversación, respecto de la industria, en Chile, y el apoyo del gobierno, para, la promoción, y la realización de, eh, del cine, ¿no? Sí. De, de obras artísticas, en, en general, ¿qué rol tiene que tener, el Estado, en la promoción, y en generar recursos, y poner plata, para que, esas cosas, ocurran? Y yo tengo la impresión, que tú nunca, no sé si tenés películas, con fondos públicos, probablemente sí, alguna, no sé, sí, sí, significativo, en tu cine, ¿cachai? Como que tú no estás, eh, del Estado, creo yo, como un apoyo importante, para poder parar tus proyectos, ¿no? ¿Cómo, cómo veís esa discusión, como, esa conversación? ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Cuánto esperarlo? ¿Cuánto no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, al respecto? Sí, mira, yo he tenido de todo, o sea, he tenido películas que he hecho solo, como Sábado, o sea, sin presupuesto, hasta películas de un millón y medio de dólares, con, con cinco países metidos, con la televisión alemana, la televisión francesa, la televisión española, el caso de La Memoria del Agua, con todo el caso de, de Avión a los Peces, con la televisión francesa, Claro, pero no con la televisión chilena. Es que, ahí hay algo que está, que es muy loco, que por ejemplo, La Memoria del Agua, tiene televisión alemana, tiene televisión española, pública, y televisión chilena, entró, hay que decirlo, pero entró en el minuto 90, cuando ya estábamos ganando el partido, o sea, con la película lista, terminada, corte final. La televisión española entró con un guión, a ver, está buenísimo el guión, que la dirige Matías, ok, perfecto, la televisión alemana, ok, perfecto, en verde, como se dice, o en blanco, no sé. Por peor en verde, claro. Y, y yo creo que ahí falta, o sea, estoy, creo que, que los directores que a nosotros nos interesan, europeos, ya sea españoles, alemanes, franceses, no se pueden entender sin la televisión pública de esos países, ¿cachai? Creo que el rol de la televisión pública es muy importante, o sea, que sean coproductores de las películas, que entren desde un inicio, que compren las películas, que las programen bien también, ¿cachai? Yo no, o sea, digo, no me puedo quejar, el castigo la compró en Televisión Nacional, la pusieron un día domingo, Prime, ¿cachai? Pero igual uno espera otra cosa, uno espera una coproducción real, desde el inicio. De hecho, el castigo tiene fondos argentinos, tiene un fondo iberoamericano, y no nos ganamos el fondo chileno, ¿cachai? Como estas paradojas de la industria, pero yo siento que en Chile hay muchísimo talento, hay muchísimos actores, tenemos la suerte, además de tener como una tradición actoral, y aparecieron las escuelas de cine, universidades, muchos jóvenes, muchísimo talento, cada año tenemos cuatro o cinco películas, ganando premios por todos lados, pero no hay esa conciencia desde el estado de lo importante que es, porque uno, hay familias que viven de esto, no solamente la familia del director, del actor, sino la familia del que maneja la van, del que hace el catering, de lo eléctrico, de lo centro de producción, o sea, realmente es una industria que vive de eso, o sea, que da trabajo, y además, todo lo que sabemos que pasa después con las películas, que si estás teniendo el castigo acá, con banderita chilena, obviamente, y se estrenó en España, se estrenó en Estados Unidos, se estrenó en Europa, en salas de cine, o sea, como todo lo que, como la marca país que genera, entonces yo creo que nos falta muchísimo, estamos muy al debe del apoyo del Estado, porque creo que el caso del cine se devuelve multiplicado por mil, es, tenemos como, somos, tenemos una industria muy pequeñita, y de mucha calidad, que yo creo que tenemos que estar súper, súper orgullosos, o sea, hacemos muy pocas películas, y muy buenas, pero yo, como te digo, esa reflexión que tú decís, claro, yo no me he frenado, en el fondo, o sea, si no está el apoyo como del Estado, vamos para adelante, o vamos con el apoyo de Argentina, vamos con el apoyo de España, ahora no hay plata, estoy en la mitad de la pandemia, hago una película con los teléfonos, de los actores, ¿cachai? y después tuvimos un fondo para terminarla, en ese sentido también a Adrián Sorano, el productor, ha sido súper importante, porque él ha como canalizado, esta como energía mía, de, voy a hacer películas, y fíjelo con los amigos, en convertirlo bastante en una carrera, ¿cachai? como, vamos con calma, vamos a aplicar este fondo, vamos a ir a pichar la película allá, ¿cachai? Claro, como que me ha ayudado como a eso, como a darle forma, y a convertir, claro, un director que tengo 44 años, y tengo ocho películas, que estoy súper orgulloso, y que además, son ocho películas, que son las que yo he querido hacer, y las que han salido como de lo más, de lo más profundo, en el fondo, o sea, no solo he tenido la suerte como, de vivir del cine, sino que además, de vivir del cine que yo he querido hacer, ¿cachai? Oye, Matías, otra discusión que tiene que ver, más o menos, con lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con la industria, en Chile, y con el apoyo del Estado, a través de sus múltiples reparticiones, al arte, y al cine, en este caso en particular, tiene que ver con las expectativas que habían, sobre este gobierno, ¿no? A propósito de su sensibilidad, de su extracción política, de dónde vienen, de su sensibilidad, ¿no? Con el tema del arte y de la cultura. ¿Tú tenías más expectativas? Es como, me acuerdo cuando le preguntaron a Pepe Mujica, como que se había cumplido todo lo que había prometido, y dijo que es imposible. Claro. Que no, sí, obviamente uno, tú lo dijiste perfecto, ¿de dónde viene la gente del gobierno? La gente joven, gente que uno entiende también, que tiene esta sensibilidad, que sabe también de cultura, de la importancia de la literatura, del cine, en el fondo, pero yo creo, yo todavía no, o sea, tengo confianza, todavía. Todavía creo que, que falta empujar, obviamente, pero yo todavía no pierdo la fe. Ya, tú pensás que en estos dos años que quedan, se podrían hacer cosas importantes, para darle a esa complicidad, digamos, ¿no? Sobre los creadores. Bacán. Bacán. Oye, quería, mira, partimos por el final, quiero ir al inicio, porque leía por ahí, que, que tu, que tu incursión, que cuando empezaste a estudiar cine, luego de toda esta carrera, de la cual, de alguna manera, hemos conversado, fue como por, así como por, por meterte a estudiar algo entretenido, como, no, estaba ahí muy bien, no quería lo que quería, y te rincó, y dije, ah, ya, voy a hacer películas, y te lanzaste, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Porque, porque sin tanta mirada sobre el cine, ¿no? Sí, mira, yo no era, o sea, yo no, no, no era un cinéfilo, yo en vez de ir al, yo vivía, yo vivía muy cerca del cine Las Lilas, ya, pero yo en vez de, estar en el cine Las Lilas, estaba en la plaza Las Lilas, jugando a la pelota, perfecto, ¿sabes? Como, entonces, no tenía una formación de cinéfilo, pero sí era súper estudioso, me iba muy bien en el colegio, como, de, de que me, me esforzaba, ¿sabes? Y un poco mi ecuación fue como, si voy a trabajar, 350 días del año, y voy a tener 15 vacaciones, quiero que ese trabajo, sea algo, que lo disfrute, ¿sabes? Que lo pase bien, que sea entretenido hacer, por un lado, y por otro lado, me pasó una cosa, en el, creo que fue en tercero, cuarto medio, que, que, que nos hicieron hacer un colegio, como un trabajo de, estos como, diaporamas, ¿cachai? Que me diapositivas, y, y yo hice uno, como de la, de la, no sé si fue, pero de hecho fue con fotos de, de un viaje que hicimos como, en Familia a México, ¿cachai? Y fue muy bonito, como lo que se vivió, porque es como que, oscurecí la sala, ¿cachai? Puse las diapositivas, me tiré como unos vangelis, así como, para, para emocionar. Ah, de épica. De épica, así heavy, como el vangelis ahí, a todo lo que da, ¿cachai? Y el profe, así como, se le caía la lágrima, como el medio siete, pero lo que sentí, fue como, guán, qué lindo, como esto, como, esta como ceremonia de ver algo, y como tocar una fibra, ¿cachai? Como, y ese momento que fue, bueno, un rabo, un trabajo, ¿cachai? Listo, ya, recreo, como, me, fue importante, ¿cachai? Dije, guán, que me encantaría volver a hacer esto, a tener una sala llena de gente, y poder como, tomarlo de la mano, y llevarlo en este viaje, ¿cachai? Qué larga, o sea, fue así como de espantáneo, y, y mirar lo que, lo que terminaba, digamos, es como increíble. Y después, y después de la inconsciencia también, pues, de los 18 años, de qué voy a hacer, ¿cachai? Como yo, estaba como condenado a ser arquitecto, ¿cachai? Mis papás, los dos son arquitectos, entonces, como que tenía esa formación, me llaman a ver casas cuando chico, ¿cachai? Como, todavía me gusta, como, ver casas, me andaban mirando edificios, ¿cachai? De hecho, con mis papás vinimos a México, cuando, cuando era chico, y obviamente, no fuimos a la playa, fue como, ir a ver ciudades, ir a ver arquitectura, ¿cachai? y agradezco mucho también esa formación que me dieron mis papás, ¿cachai? Pero, en el fondo, lo que, la cuestión era como, ¿qué lo voy a pasar bien? Y claro, la inconsciencia de, no, parece que en la carrera de cine tenés que hacer cortometrajes todas las semanas, y como, cholo, ¿cachai? y bacán. Oye, eh, quería ir a una, a una película en particular, que a mí, que a mí me impresionó mucho, particularmente, por, por la temporalidad, y por las circunstancias en la que, en la que se hizo, ¿no? Estoy, me refiero a la memoria del agua, eh, en donde está Benjamín Vicuña, en el estelar, no me acuerdo el nombre de la, de la actriz, la actriz, Elena, Elena Anaya, Elena Anaya, sí, muy conocida, con muchas películas, y todo lo que yo, que son una pareja que, que pierde un hijo, ¿no? eh, y, y yo me recuerdo, en ese tiempo no nos conocíamos mucho tú y yo, pero, pero me acuerdo que cuando, cuando, cuando la vi, porque a, a Benjamín sí lo conozco, hace mucho tiempo, ¿no? Por cosas, circunstanciales, de familia, y qué sé yo, y, y Benjamín hacía muy poco, que había perdido una hija, eh, su hija había muerto, hacía, hacía poco tiempo, en circunstancias súper dramáticas, una historia tremenda, eh, y yo, y yo pensé, eh, en, en tus, ¿qué es lo que le habrá dicho Matías a Benjamín, para sumarlo a esta película, que inevitablemente para él va a significar revivir todo ese duelo y ese dolor, ¿cachai? Eh, yo no puedo ser muy artista, y puedo ser muy devoto de, de su trabajo, pero yo me imagino que hay, weás, que uno no quiere volver a vivir, weón, como, o a, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿cómo fueron las circunstancias de, de esa, voy a decir, contratación, suena un poco duro, pero, pero, pero eso, ¿cómo fue? Sí, mira, partió, yo no iba a llamar a Benjamín, me parecía como, de mal gusto, oye, quería hacer esta película, no, o sea, no, no estaba en la lista, eh, si estaba en el Anaya ya, yo ya estaba con ella en la película, yo estaba como buscando, eh, actor, eh, protagónico en el fondo, y Benjamín se entera del proyecto, él, por su lado, porque es chiquitito el mundo, entonces, oye, y él, y él me llama por teléfono, y me dice, Matías, eh, me enteré de lo que estáis trabajando, del tema que estáis haciendo, me encantaría colaborar, eh, primero, como, como tú queráis, o sea, si querís, si, conversar con alguien, que te cuente la historia, o si querís que yo te haga una devolución del guión, o si estáis buscando actores, me encantaría, como, participar de un casting, y yo como, que me quedo helado, como estaba, como, yendo de viaje, y fue como, ya, déjame darle una vuelta, eh, y le dije a mí, juntémonos, ¿cachai? Juntémonos un día a conversar, como yo leí la vuelta, eh, a ver qué, a ver qué hacemos, ¿cachai? y me junto con él, que fue, que fue como súper, súper, impactante, porque me contó su historia, ¿cachai? Y en el fondo, su historia, estaba muy, muy cercana a la película, ¿cachai? y yo le dije, bueno, o sea, yo tenía, tenía, sabía si le iba a pasar el guión, como quería ver, como, como, como lo siento, ¿cachai? Y claro, le paso el guión, y le digo, bueno, léetelo, tómate tu tiempo, ¿cachai? piénsalo, porque yo dije, bueno, o sea, es él, o sea, cuando me contaba todo, es como, bueno, tiene que ser él, ¿cachai? Yo te voy a cuidar, ¿cachai? Eso sí, no te voy a cuidar cuando vamos a la película, pero piénsalo muy bien, y lee el guión, porque en el fondo, yo no se lo dije, pero yo quería hacer la historia que yo había escrito, ¿cachai? La de Javier y Amanda, no la de Benjamín de Cuñal, ¿cachai? Y fue increíble, porque Benjamín se tomó mucho tiempo, leyó el guión, lo consultó con su familia, con su psicólogo, con todo, y me dijo, bueno, es que no hay que cambiar una coma de lo que ustedes escribieron, ¿cachai? Y eso para mí fue lo mejor, porque en el fondo, se puso al servicio de la película que nosotros ya llevábamos más de tres años escribiendo con mi guionista, con Julio Rojas, ¿cachai? Y fue como, es él, es él, tiene que ser él, y yo te voy a cuidar, te voy a acompañar, nos vamos a meter, obviamente, en aguas dolorosas, ¿cachai? y profundas, pero vamos con todo, y siento que finalmente fue muy bonito porque que estuviera Benjamín le imprimió como una solemnidad al rodaje, a la película, como un peso así, que siempre fue lindo, como no, no fue como dramático, yo no soy tampoco un director que le guste como meter el dedo en la ría, ¿qué le voy a decir? Además, ¿cachai? Como, es como acompañarlo, estar ahí, como, como, irlo guiando en el fondo, ¿cachai? y, entonces, nada, siento que fue como un regalo, fueron dos regalos, ¿cachai? Pero fue un regalo de Benjamín hacia la película, o sea, como, regalarnos como su vida, su historia, su profundidad, sus reflexiones, ¿cachai? Y también siento que fue un regalo la película para Benjamín, también fue súper, súper sanadora, como, entrar en el, y esto lo conversamos mucho con Benjamín después, y nos tocó hacer, ir a festival, estuvimos en Venecia, estuvimos en Huelva, viajamos harto con la película, juntos, nos hicimos muy, muy, muy cercanos, ¿cachai? Entonces, también siento que para él, la película fue súper sanadora, a un nivel profundo. Matías, tú también viviste una historia similar, ¿o no? Sí. Como con un, con un, con un hijo, o hija, yo no conozco bien la historia, porque entiendo que, puta, ustedes, de buena manera, creo yo, tú y tu, y tu mujer, la han, la han mantenido, puta, en el territorio de la intimidad, ¿no? No sé cómo te rebotó a ti, luego de haber pasado por esa historia, haberla como, haberla retratado en la memoria del agua, y que, y que muchos años después, también tengáis esa, hayáis pasado por esa, por esa experiencia, ¿no? Sí. ¿no te pareció así como, bueno, ¿cómo es esto? O sea, inventé, junto con Julio Roja, una historia que trata de esto, y muchos años después, con todo el color del mundo, puta, me ocurre con, con mi mujer, ¿cachai? Sí. No, lo quisimos, no quisimos, ¿cachai? Porque también cuando, claro, cuando hicimos la memoria del agua, me acuerdo con el Julio, porque yo le dije, en el fondo ya había, mucho la vida de los peces, que era un reencuentro, y yo dije, quiero hacer una película como, de nuevo, profunda, que salga adentro, me costó mucho como, llegar a la historia, y un día, me acuerdo, estaba en el Festival de Lima, con Julio, estaba precisamente presentando la vida de los peces, y le digo, hagamos la historia de una pareja que se le muere un hijo, porque en el fondo es como, yo no tenía hijos, no era papá, ¿cachai? Pero era como, desde la estabilidad, de una relación de pareja, es lo que finalmente habla la memoria del agua, ¿qué pasa cuando te cae una bomba atómica, como la muerte de un hijo, ¿cachai? Y me acuerdo que el Julio, al principio me decía, weón, no quiero entrar ahí, no quiero abrir ese portal, ¿cachai? Así que, prendímos unos inciesos, hicimos unos machitunes, ¿cachai? Para tirarnos, pero sí, después, claro, que yo haya vivido una situación similar, no sé, parte de la vida es loco, tampoco uno está preparado, ¿cachai? Sí, no sé, ¿cuál? Y está presente siempre, o sea, dicen que siempre está presente, como que es una presencia, como permanente, y un tema que te toma por entero, ¿es así o se puede como seguir y dejar eso un poquito al lado? Sí, bueno, nosotros perdimos un embarazo, en el fondo, de cuatro meses y medio, ¿cachai? Y sí, o sea, algo que te aparece un día lunes a las tres de la tarde y que hay para la cara. Claro, es una locura, bueno, la verdad que también he tenido la experiencia, alguna vez la tuve y es muy tremendo, la verdad que sí, que lo es. Oye, quiero que volvamos por algunos minutos al castigo, porque yo comentaba hace algún rato, antes de que te convocara, digamos, a las personas que nos están viendo, que ya no caben más premios en el asistente, que ya no caben, ¿cachai? O sea, central y alrededor son puros laureles, laureles, laureles por todos lados. Y me gustaría ver, porque, porque claro, no hemos hablado del final, no hemos hablado de qué ocurre en esa pareja, en esa búsqueda frenética y angustiosa de ese hijo en el bosque, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo también al castigo? ¿Qué tiene el castigo desde tu perspectiva? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se devela? Sí, yo creo que toca un tema que es muy tabú, que en el fondo, claro, la gente a veces cree que va a ir a ver la historia de una pareja que se respete a un hijo en el bosque, y me acuerdo una amiga que vio ahí como los cortes finales y era como, no me avisaste, o sea, como que vine a ver esto y terminé viendo otra cosa, y claro, la película abre como un tema que es el tema, en el fondo, el lado B de la maternidad, primero la presión que existe sobre las mujeres por ser madres, por ser madres felices, por ser madres plenas, porque no se nota en el trabajo que son madres, tampoco se nota que son madres cuando trabajan, o sea, es como toda esta presión, ¿cachai? y claro, la película pone este tema que es muy tabú, que yo siento que sí, estamos en un momento de igualdad, en un momento como de de que de florecimiento de la igualdad, del feminismo, ¿cachai? Y sentíamos cuando arrancamos con Coral Cruz, con mi guionista esta película hace más de cinco años, que todavía el tema de la maternidad no estaba puesto en la conversación, ¿cachai? Y yo creo que lo que ha generado la película es precisamente eso, conversación, ¿cachai? Es una película que la gente sale con con ganas de hablar, o sea, yo he hecho muchos conversatorios de la película, me ha tocado hacerlo en muchos faces, y finalmente yo no hablo casi, ¿cachai? Porque es como quien quiere hacer una pregunta y es como ¡ay! Y como que para afuera, catarsis, ¿cachai? Jóvenes que entienden a sus mamás, ¿cachai? Maridos que entienden a sus esposas, eso es muy bonito, como que genera genera conversación y yo siento que una película cuando ya traspasa lo formal o traspasa como el momento de la hora y media que dura la película es que ya finalmente se logró el cometido, ¿cachai? Que genere en el espectador una reflexión, una vida propia, ¿cachai? Y yo siento que eso es lo que está pasando con la película. La cagó, sí, a mí también, bueno, a mí también no lo había racionalizado de la misma manera, pero pienso igual que tu amiga, como ¿por qué no me avisar? A pesar de que había leído mucho sobre la película, pero no esperaba, digamos, encontrarme con lo que me encontré, así que nada, felicidades por eso, me pareció una tremenda. La parte, weón, puta, es súper sustractiva, ¿cachai? Como hablábamos, no tiene música, no tiene efectos especiales, no tiene una cámara que sigue en un plano secuencia a una pareja que busca a un hijo y eso tiene una gracia también porque me parece que mantener la tensión, la sensación de angustia, el dolor, la emoción, sin los elementos que suelen dársela habitualmente como una buena banda sonora que va a enquebrar. tan solo por la calidad de ella, digamos, y que acá no esté, puta, tiene un valor importante, así que bacán. Oye, ¿qué es lo que viene? Bueno, seguí haciendo promo acá, ¿no? Sí, sigo haciendo harta promo, la película ya va a ser su segundo fin de semana, es súper bonito acá en México porque además las películas van como girando, eso es lo que, no es como que entre todos los días a la cartelera, la película, bueno, está en una cosa que se llama como salas selectas, que vendría a ser como las salas de cine, arte, la sala más de cine de autor, pero la película va a recorrer todo México, va a estar en Chiapas, va a estar en Monterrey, en Guadalajara, o sea, realmente en todos lados, por circuitos de cineteca y obviamente de sala más de autor. Y además, como es loco porque es un país, bueno, tú estuviste en la cineteca, la cineteca es un lugar increíble, que además está lleno de gente. Increíble. como se me presenté las funciones del viernes y del sábado la semana pasada, entradas agotadas, o sea, como realmente hay un hambre por ver este tipo de películas, entonces, nada, estoy súper contento, bueno, y también decirle a la gente que está en Chile que la película está disponible en Onda Media, es una plataforma que uno se inscribe pero es gratis, y ahí está la película para los que no la han visto por allá. Una raja. Increíble. Puta, Matías, te quiero dar las gracias por haber sido parte de este ciclo de Dos en la Ciudad, ha sido un placer compartir este rato contigo y nada, aunque sigan los éxitos, nos seguiremos viendo por acá en La Interna y me mando un rato muy grande, muchas gracias por la invitación. Ya, bacán, yo quería decir una última cosita, estoy haciendo un taller que lo hice en Chile y probablemente lo voy a volver a hacer en Chile, pero los que estén viendo esto aquí en México, que se llama Cómo hacer tu primera película, es un taller así de un día intensivo que es el sábado 20 de abril, los que se quieran inscribir ahí me escriben por Instagram y es eso, o sea, es desde la primera idea en el fondo, pasando por el guión, los ensayos con los actores, el rodaje, la edición, hasta los festivales y está pensado como desde actores o estudiantes de cine o también gente que le interese cómo se hace una película, ¿no es? Es súper también práctico y es muy abierto y nada, conversamos mucho. Buenísimo, las personas que quieran inscribirse lo hacen a través de tu Instagram, o algo así. Es que bien, por Instagram ya les paso todos los datos. La raja y la cuenta corriente. Ya querido, oye, te mando un abrazo grande y muchas gracias y nos vemos. Ya querido, buenísimo, abrazo grande, saludo a todos. Chau compa, chau. Bye.